¡Bravo! ¡Un aplauso! Eduardo Díaz y Amanda Lignán ¡Vámonos! Nos vamos con esta coral que se llama Noches Bonitas de España ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando la luna lunera se refleja sobre el río Entre las verdes y un verón Así adormece el placerío España es copa o la rosa Su cuerpo vela el viento Entre nada más temblorosa Un día de alegría y sentimiento Noche de España La de las sabreras fue más granadina Noche de España La de las fallas de la tierra levantada Noche Bonitas de España Seguro santo De Triona y de Perichia Noche de España La de las fiestas de Italia Con la feria de España Con la feria de España Con la feria de España De los puertos marineros De los puertos marineros Noche de España Noche de España La de las sabreras fue más granadina Noche de España Noche de España La de las fallas de la tierra levantada Noche Bonitas de España Noche 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 de España A ellos Creo que sí Ya está guapísima que están aquí Por supuesto Hombre Hombre de verdad Gracias de corazón a los tres El último Un último aplauso para Mireia Bravo Eduardo Díaz Y Amanda Lillán Gracias de corazón Muchísimas gracias 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 Bueno señores Ya sé que sí Vamos llegando al final